Hola a todos, soy Chen Noir, hoy les traigo un vídeo muy especial de un perfume del que se ha hablado maravillas de él Los youtubers lo catalogan como un perfume 10 de 10, elegante, exótico, de calidad suprema Un perfume extremadamente caro, los 2 mililitros más caros que he pagado por ningún perfume Efectivamente amigos, hoy puse a prueba al aire del desierto marroquí de Andy Tower Me di una vuelta por el centro de la Ciudad de México para ver qué opinaban las mujeres y el resultado, no se lo pierdan ¿Te gusta o no, lo primero? No. No, ¿no? ¿Te huele a ruquillo, a joven, a qué te huele? Como que hay algo ahí como de viejito. De viejito, ¿no? Vale, de calificación del 1 al 10, ¿qué tú es que le darías? No sé, un 5. Ah, entonces aprobo. Venga, vale, vale. ¿Te gusta o no? No. Huele como a incienso de fondo. A incienso, ok. Sí, sí. Entonces, ¿a joven no te huele o sí? No, para nada. Para nada. No, no saldría con alguien con él. Sí, persona mayor como señor. Persona mayor. ¿Puedes oler alguna nota que puedas oler? A lo mejor ahí, ¿a qué te huele? Como a patchouli. A patchouli, pues seguro que lo lleva desde luego. Sí, lo sé. Vale, entonces, ¿qué nota le pondrías de media, de 1 al 10? Como un 3. Un 3. Ok. Sí, huele a incienso. ¿Ah, si te gusta? Ok. Está bien. ¿Lo ves para jóvenes o para adultos? ¿Cómo lo ves? Adultos. Adultos. ¿Casual o formal más elegante? Más elegante. Más elegante. Ok. Sí. Entonces, de una nota media, del 1 al 10, ¿qué nota le pones? Por ser dulce, 7. Un 7. ¿Tú se lo comprarías a tu chico o te gustaría eso en un hombre a ti? Sí. Ok. Muy bien. Si no, bájate un poquito más. Más o menos. ¿No te gusta, no? Perfecto. ¿Cómo lo ves? ¿Para gente joven o para gente más adulta? Mayor. Mayor, ¿no? Sí. ¿De una nota media que le des, del 1 al 10, qué le pondrías? Un 7. Es que es muy fuerte. Ah, entonces un 7 está muy bien, ¿no? Bueno, es que a mí es muy fuerte. No te gusta. Me genera picazón en la larga. Ok. Muy empalagoso. ¿No te gusta tampoco? Ok. ¿Lo ves también para gente joven o para gente... Mayor. Gente mayor. Entonces, ¿tú qué nota le pones? Un 5. Un 5 y rapando. ¿Sí me gusta? ¿Sí te gusta? ¿Tú las haces? No, no, no. Es una muy famosa. Ok. Es una muy famosa. ¿Sí te gusta? Sí. Ok. ¿Lo ves para gente joven? Es de hombre, ¿eh? ¿Lo ves para un hombre joven o para un hombre mayor? Ay, no sé. Es que es dulce. Ajá. ¿Qué nota media le pondrías? ¿El 1 al 10? ¿Qué nota le darías? Pues que no soy fan de los perfumes dulces. Entonces le daría un 7. Ah, para no ser fan no está nada mal la nota, ¿eh? No estuvo mal. No, porque sí está bien. Ok. ¿Qué tal? Sí, siento que es como más para gente más... como de 40. ¿Gente qué? De 40. Más mayor, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo diría incluso de 50. Sí, me recuerdo al persona que es a mi papá. De hecho... ¿Y tu papá te cae bien o no tanto? Sí. Entonces, ¿te gusta o no? No tanto. No tanto, ¿no? Ok. ¿No también ya que le pones al perfume entonces al final? Sí, un 7. ¿Un 7? Sí. ¡Órale! ¿Te imaginas a tu chico con ese perfume o no? No. ¿No? Ok. ¿Lo ves para gente muy adulta, para gente joven? ¿Cómo lo hueles? Para gente adulta. ¿Gente adulta? Más adulta que yo. Sí, gente ruquilla, pues ya. Tercero de edad. Ok, entonces, ¿no también ya que le pones al perfume, qué le pondrías? ¿Qué le pones al perfume, qué le pones al perfume, qué le pones al perfume? Pero precisamente en lugar, o sea, como donde hay muebles viejos, donde hay como edificios viejos, como no sé. O sea, no sé si tenga algo que ver con la madera de la que están hechos los muebles o no sé, pero a eso me recuerda. Ok. Entonces, ¿qué nota media le pondrías? Una calificación. Ah, una calificación. ¿De qué? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Pues, 7. Oh, eso, muy generoso. A la gente no le gusta, pero le ponen un notable, muy bien. Es que no huele mal, o sea, no huele mal, no lo usaría yo. Pero no huele mal. Pero no huele mal. Ok. Completamente de acuerdo con el último chavo que salió en el video. Este perfume de aire del desierto no tiene nada. No les he contado nada acerca de mi vida personal, pero bueno, yo soy mitad español, mitad marroquí y créanme que esto no huele a desierto. Esto huele a sótano. Donde meten toda esa basura que no quieren tener en la casa, a eso huele. Sótano árabe lleno de especias. Cojines de cuero antiguo, muebles del siglo XVIII, sótano que huele a polvo y a maletas de piel con el cierre roto. Cuando yo empecé a aficionarme a esto de los perfumes hace un par de años, vi varios reseñadores que decían que el aire del desierto, el corazón del desierto, eran perfumes que te volaban la cabeza, exóticos, increíbles, de una calidad suprema. Tengo que probarlo. Entonces hice todo lo posible por conseguir dos mililitros. Y digo dos mililitros porque los cinco creo que costaban 20 euros o 30 euros, cinco mililitros. Una locura, digo, esto tiene que ser increíble, esto me va a dorar la cabeza. Cuando me llevo la caja una expectación a mi mujer le dije, madre mía, prepárate porque esto tiene que ser increíble. Abro la caja con unos nervios que no veas, quito la tapa, atomizo. ¿Esto qué es? Pues así olía el sótano de mi casa, te lo juro. Qué tremenda decepción, qué olor tan desagradable. Como vieron en el video, en líneas generales el perfume no gusta. Esto no gusta a casi nadie. Eso sí me ha sorprendido que muchos le dieron un 7. Decían, no me gusta, pero le doy un 7. Porque huele de calidad. Efectivamente las notas estarán muy bien logradas, pero es que son notas de sótano. De muebles encerrados, de cuero antiguo, de polvo. El aire del desierto se me hace un perfume súper difícil de llevar. Cero versátil, cero juvenil, cero informal y como pudieron ver, cero cumplidos. Si tienen la oportunidad, no compren ni siquiera el Ticant. Ojalá pueda probarlo de alguien que ya lo tenga y así se quitan la curiosidad y no se gastan la lana en este perfume que para mí no lo vale. Si quieres algo árabe y de calidad, empieza por Hawass for Him de Rassassi. No es oler el aire del desierto marroquí, pero créeme que es un paseo en yate por las mejores playas de Marruecos. Hasta aquí el video, gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el siguiente, sean felices. Salam alaikum, alaikum salam. Salam alaikum, alaikum salam.